Imaginate una gota poderosa. Una gota que te da para que tengas, guardes, repartas y colecciones. Una gota tan poderosa que le gana a la piedra, al papel y a la tijera juntas. Imaginate una gota grosa. De esas que te dicen, va para allá, tomá, para el camino. Ahora imagínatela, pero de tu lado. Gracias.